Al etargado reptil de escaso movimiento, los días pasan de largo sobre tu desabrida existencia, sobre los jóvenes y su arte adormilado, ilusiones ya muertas. ¿Cuál es el plan? Nada. No hay a dónde ir. ¿Entonces qué hacemos? ¿Tú a qué te dedicas? Nada. Perder el tiempo. Vemos cadáveres todo el tiempo, tirados en la calle y mutilados. Y hacemos todo un teatro. Pero cuando venimos al súper vemos cadáveres todos los días. Y ahí sí no decimos nada. Somos unos pinches hipócritas. ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tienes hambre?